Se ve un equipo muy parejo, tampoco hacemos mucho alarde por ganar en la pretemporada, son partidos siempre amistosos o de preparación, muy raros, incluso engañosos, o son cuatro tiempos, o muchos cambios, en fin, siempre son diferentes, no les sirve mucho caso a los resultados de esos partidos, sí acomodamos a los jugadores y a nuestro equipo en general en el día a día, y más o menos en un funcionamiento y en qué nivel están nuestros jugadores. Y no, no me preocupa, está claro que tenemos un muy buen plantel y que estamos trabajando día a día para que tenga una mejor cohesión cada vez. Los jugadores son los primeros en darse cuenta que hay una competencia, ellos son los primeros en darse cuenta qué plantel hay y son los primeros en darse cuenta quién anda viendo sus compañeros y cuánta calidad tienen sus compañeros, y son los primeros en darse cuenta qué tipo de técnico tienen enfrente, qué tipo de cuerpo técnico tienen. Sobre todo, además, los que ya llevan muchos años jugando, ya han estado en muchos vestidores y han tenido muchos técnicos, son los primeros en darse cuenta que hay una gran competencia y que tienen que andar muy bien si quieren jugar, si quieren ser titulares, a la vez al técnico que nos da muchas posibilidades, tanto de manejar diferentes sistemas o diferentes esquemas o diferentes formas de jugar, porque además hay muchos jugadores versátiles que pueden jugar en diversas posiciones. Entonces, sí, hay una gran competencia y donde no hay competencia, hay incompetencia. Entonces, creo que eso es benéfico para todos. Entonces, el objetivo que tenemos es que el equipo juegue bien. Mi misión primaria, mi función básica es que el equipo juegue al 100% de su capacidad. Y para eso creo que tenemos que aclarar muy bien la partitura, podemos decir. Creo que tenemos muy buenos músicos y tenemos que aclarar muy bien la partitura para que todos toquen la misma melodía, vamos a decir. Entonces, tenemos que estar trabajando en el campo, en lo táctico, para que si hay un cambio sale uno, entra otro y juegue a lo mismo. Es un buen plantel y tenemos que trabajar todos los días en la cancha para el equipo tenga cohesión. Que es obvio que en esa cuestión tiene ventaja los que estuvieron en el torneo anterior, los que trabajaron con nosotros en el torneo anterior, aunque hayan sido solo ocho semanas. Es verdad, el primer paso y más importante es el armado del plantel. Eso está dado y creo que han cumplido muy bien. Y hay que agradecerle a Mauri, a Ricardo, a Mariano, que los esfuerzos que se han hecho, obviamente poner la lana y hacer las negociaciones, y eso nos ha llevado a que hoy tengamos un gran plantel y que tenemos que trabajar mucho en la cancha para que funcione como equipo. También es importantísimo que funcione como equipo en el vestidor. Y en eso también ponemos mucho cuidado, mucho énfasis en que todos estén metidos. Este gran plantel nos da la posibilidad de elegir cada semana, pero también obviamente las caras largas de los que no juegan. Y eso va a ser inevitable semana a semana. Es decir, 11 jugarán y 7 irán a la banca y otros irán a la sub-20 y otros tendrán que ir a la tribuna. Eso es inevitable. Y habrá las caras largas de algunos. Y habrá la polémica de por qué no juega fulano y por qué no juega sultano. Y si juega el Chapo, sí, por qué no juega Madueña. Y si juega Madueña, sí, por qué no juega el Chapo. Eso va a ser normal todo el torneo en un plantel tan fuerte y tan competitivo como el que tenemos. Sí, y qué bueno que lo dices, y tiene razón. Quizás ese sería más trabajo de ustedes que el nuestro. Porque ustedes analizan en profundidad lo que es el fútbol, lo que son los planteles. Y todos sabemos que esos partidos ya pasaron de moda. Esos partidos eran hace 30 años. Las goleadas son casualidades, accidentes, y se dan muy de vez en cuando. Hoy, si el sábado ganamos por un gol y jugando bien al fútbol, yo me voy contento. Nadie está pensando en golear. Esos partidos ya, repito, son accidentes, se dan muy de vez en cuando. Y menos en México. En México todo es muy parejo. ¿Y cuántas veces no hemos visto que el va en el fondo le gana al líder de visitante? No, cada partido en México hay que lucharlo, hay que sudarlo, y cada punto hay que trabajarlo. Yo me llevo bien con toda la gente. Hasta con mi esposa me llevo bien. Después de 30 años de casado me sigo llevando bien. Yo soy muy claro para hablar, tengo mucha comunicación con la gente y hablo de frente. Y no quiero decir porque pensemos diferente, seamos enemigos, y seguramente vamos a pensar diferente muchas veces. Y sí, yo siempre he sabido que el técnico tiene que dar explicaciones a la directiva. Si él me llama, si me llama Mariano, si me llama Mauri, por supuesto, o Marcelo, yo voy y le platico todos los planes que tengo para el siguiente torneo y qué fue lo que pasó en el último partido, qué fue lo que yo planeé, y si se dio o no se dio, que intenten con los cambios. De la misma forma que digo qué estoy pensando para el siguiente juego. Pero es comunicación y seguramente vamos a tener muchas, no digamos discusiones, conversaciones sobre quién debe jugar o quién no. Más con este plantel, siempre hay, y más con este plantel. El plantel es muy bueno, eso está muy claro. Mi función es que juegue bien al fútbol. A veces ganas sin merecerlo, a veces pierdes sin merecerlo, a veces se dan esos resultados, pero el que juega bien a la larga gana y a la larga está arriba, y en eso estamos trabajando. Hablar de un lugar o de un determinado número de puntos ya es demasiado aventurado, pero si el equipo juega bien, con la calidad de nuestros jugadores, pues tenemos que estar arriba. Podemos pelear con cualquier equipo, en cualquier cancha, en México. Sí, claro, podemos pelear, nuestro plantel es muy bueno. ¡Gracias!